384.400 metros, partida. Mal para Raimer Riff, queda con la yegua hipólita entre los últimos. Por la parte central, High Dancer con Sandy y Vallisoletana a pelear por el primer lugar. En el cuarto puesto trata de avanzar el ejemplar Sailor Gold, luego corre Crimson Light, después lo está haciendo Kurtosi con el ejemplar Sweet Lucy, quedándose en los últimos puestos. Torre Estrella y Raimer Riff, Sandy contra la puntera en 22-4 quintos. High Dancer y Sandy pelean en el primer puesto, Vallisoletana corre en el tercero Sailor Gold, en el cuarto Crimson Light quinta, avanza Kurtosi para el sexto y también corre mucho por la parte interior la yegua hipólita, lo mismo que el ejemplar Raimer Riff con Torre Estrella. High Dancer contra la puntera Sandy, viene Sweet Lucy para el tercero y también Sailor Gold, mejora mucho desde el fondo la yegua hipólita por la parte interior de la pista y también Kurtosi lo hace por el lado exterior cuando están girando la última curva, entran ya en la recta final, están peleando por el primer puesto, el ejemplar Sailor Gold y también Vallisoletana, viene Crimson Light para el tercer puesto en los metros decisivos, insiste Vallisoletana y por fuera Raimer Riff, Raimer Riff pasando a sorprender en el clásico Ciudad de Caracas, Raimer Riff la número uno, es un golpe en el Ciudad de Caracas, les ganó Raimer Riff, número uno, segunda Torre Estrella, tercera Sailor Gold, cuarta Crimson Light, quinta está llegando el ejemplar Sweet Lucy, tercera Sweet Lucy y quinta Sailor Gold.